Evander Ortiz entregándole de espaldas al canasto White contra el cristal con Sigel Canasto, Terrico White. Del otro lado a trabajar White a corta distancia con Sigel Canasto, Terrico White. Y las cosas, White ahora del otro lado. ¿Quién la va a tirar? No, como no. Oye, ustedes jugaron con... Usted sabe que llueve, pero uno trata de controlarse, pero es como tú dices, cuando uno está en el juego quiere ganar. El Carrico White de nuevo. La pintura, son pases malos, ¿entiendes? Tienen que terminar. El Carrico White con el balón, sacando ahora con Riz a distancia. El manvario de Berek Riz. Eso es un bullying, tú tienes un esbo. White ahora de la otra lado. Falló en el intento, Parker la cogió ahora finalmente. Ahora, organizando ofensiva en este último minuto y 53 segundos de acción, Early con tiempo y espacio. Early con el balón, 17 segundos quedan subidos. Yo creo que Den iba muy rápido ahí. Demasiado. Cuando del otro lado, el bombazo de Terrico White y lo que quedan son... De los capitán interesivos, cuando White rápido en el intento. El bombazo de Terrico White y recibe la falta personal. A buscar ofensiva Parker por los cariduros de Fajardo. Sigue el movimiento ahora con White en el intento. A media distancia falló, pero en la jugada... 33 segundos, el pase a White. A distancia. Sí, señor, el bombazo de Terrico White. Y ahí está jugando un poco más suave en ese estilo de juego. Sí, mucho movimiento de balón. Cuando los tiradores van a morir. Parker, el rebote ofensivo, te lo dije. Se mueve muy bien. Y ahora White en el intento falló, pero recibió en la jugada la falta personal. Con Collier y Víctor Roth. Ahora, en vez de tener a tres hombres grandes, tienen a tres. Así que a buscar el segundo. Ahorita cuando hicieron mucho debo en la cinco, que también corre la carretera. Queda con el rebote White. White tomó el tiro. Sí, señor, el bombazo de Terrico. De un Collier, mirando, yendo para su auto fuerte, derecho. Y ahora White tiene un mismatch ahí con Raymond. Le entregó finalmente el bombazo de Terrico. Aunque no ha estado muy efectivo hoy, desde la dina, mete el canasto. Posiblemente el dagger del juego. Desesperados en el intento los cariduros. Y, señor, el bombazo de Terrico. Si él no las mete así, así. En breve vamos a compartir sobre su nacionalidad, ¿no? Su calidad de refuerzo en el caso de... En el caso de los...